Los conocimientos con los que cuentan los especialistas y los equipos médicos de alta tecnología del Hospital Regional de Alta Especialidad, Gustavo Arrovirosa Pérez, permitieron a los galenos, mediante una microcirugía, reconstruir la mano izquierda de un paciente. El traumatólogo del nosocomio, Héctor Palomino Romero, indicó que la operación tuvo una duración de cinco horas, tiempo en el que se logró rehabilitar los tendones y nervios de la mano. Lorenzo tuvo una lesión que se cataloga como una manotraumática. ¿Qué es una manotraumática? Es una lesión que afecta varias estructuras, tendones, etubofracturas en los huesos del carpo, lesiones nerviosas y lesiones vasculares. Estabilizar todo, estabilizar huesos, reparar tendones, reparar arterias y reparar nervios. Entonces, esto es la parte compleja de esta intervención. La urgencia era devolver la circulación a la mano, para que esta no se perdiera. Se colocaron todos los implantes, lo más adecuado, lo de primera elección se llama, lo cual tiene mini tornillos de titanio para estabilizar los huesos y las suturas son suturas especiales para tendón, para nervios y vasos. Son suturas muy pequeñas. Afortunadamente, se cuenta en el hospital con todo el equipo de microcirugía para poder hacer esto. En tanto, el paciente originario de Pichucalco, Chiapas, Lorenzo Ortiz Arguelles, agradeció y reconoció el trabajo realizado por médicos del Hospital Regional de Alta Especialidad, Gustavo Arrovirosa Pérez. Me salvaron esta mano aquí gracias al doctor Palomino y a todo el personal de acá que me atendieron. Estoy muy agradecido. Yo fui atacado con un machete, fue una persona con un machete y me voló casi todas las palmas de los dedos. Como todo le digo, sí, es mejor. Que ahí le digo, porque yo conozco hasta ahorita le digo, y el mejor personal, todo le digo. Así es que, por lo tanto, déjame que está mi mano, le digo. Quizás no me vaya a llegar a quedar la mano al 100%, porque yo soy una persona grande de 60 y tantos años, ¿no? Primera. En segunda, como le voy a repetir, tengo 24 años de ser diabético. Con imágenes de Álvaro Falcón, Noticias TVT, Carmen Hernández.